¿Cómo están? Buenas tardes a todas y todos. Vamos a un minutillo que se empiecen a conectar para compartir. Está haciendo mucho frío. Ah, está bajando mucho la temperatura. ¿Cómo están? Buenas tardes. Espero que estén muy bien a todas y todos. ¿Cómo van? Obviamente no tienen frío. Hace frío. Ya estamos en pleno otoño. Muchos saludos a todos. Muchas gracias por las personas que se están conectando. Bueno, primero espero que todas y todos estén muy bien. Quiero robarles unos minutos para una reflexión. Hace unas horas se anunció qué comentarios. ¿A poco viniste a Puebla? Claro que estuve en Puebla, pues no vieron ahí con el Popo y con el Istasíhuatl. Ahí estuve y con mucho gusto. Vean, quiero hacer una reflexión, además de saludarlos y compartirles algunas noticias. Antes de hacer la reflexión quiero compartirles un poco algunas muy buenas noticias por las cuales estoy trabajando. Si tú que me estás viendo vives en Estados Unidos o conoces a un latino, a un mexicano que vive en Estados Unidos y que está chambeando pues muy duro pero que no tiene acceso al crédito, no tiene social security y pues la pasa complicado en Estados Unidos porque no tiene un lugar a donde vivir. Hace un rato compartí con mucha alegría. Acabamos de cerrar ya una alianza. En breve les voy a anunciar con quién. Pero acabamos de cerrar ya una alianza para que Bessel en Estados Unidos desde California, desde Dallas y también desde Miami. Y bueno, los diferentes puntos de Florida puedan acceder a créditos a pesar de que no tengan seguro social en Estados Unidos. Eso es algo súper importante para todas las mexicanas, los mexicanos, los latinos que están buscando literalmente acceder y comprar a una casa. ¿Y esto cómo va a ser? ¿Cómo va a funcionar? Te cuento. Vamos a sacar una línea de precrédito en donde si seis meses pagas puntualmente el crédito de tu casa Bessel y cumples los primeros seis meses, vamos a darte acceso a que puedas comprar la vivienda sin necesidad de tener seguro social en Estados Unidos. Eso es un tema realmente importante porque muchas personas saben perfectamente que sin seguro social no pueden abrir una cuenta bancaria, no pueden pedir dinero prestado. Bueno, prácticamente no pueden hacer nada y tienen que vivir completamente en la informalidad. Y pues hay más de 200 millones de seres humanos en Estados Unidos que tienen una problemática directa o indirecta. Directamente estamos hablando de unos 30 millones de personas, pero hay 200 millones de familias, de personas que directamente están relacionados en América Latina, en México y que dependen del trabajo de estas personas en Estados Unidos. Así que pues muchas de esas personas que están buscando dónde vivir, que hoy no tienen acceso a una casa, pues yo la verdad estoy muy contento porque hoy cerramos esta alianza. Primera noticia. Y la segunda va para México, que es algo también muy emocionante. Ayer se generó ya una reforma constitucional en donde se ha modificado completamente el sistema, el esquema del Infonavit. Vamos a empezar a ver en México comunidades planeadas y sobre todo algo muy importante, vivienda cerca de pues las urbes de las ciudades con un concepto de comunidades planeadas. Y bueno, les quiero comentar y anticipar que estamos muy cerca, muy cerquita de que Vessel pues pueda participar con aquellas personas que cotizan en el Infonavit. Esto es algo, la verdad, súper importante porque yo veo comentarios por todos lados. Oye, Simón, ayúdame con mi crédito Infonavit. Yo quiero comprar una vivienda. Entonces, pues llevamos casi unos mesesitos trabajando y se están alineando, se están alineando los astros para poder cotizar una vivienda en el Infonavit. Requieres que tu unidad tenga por lo menos 50 metros cuadrados. requieres que el terreno esté en las zonas potencializadas por el Infonavit. Y bueno, pues prácticamente estamos estamos llegando a un punto muy, 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 muy importante, la verdad. Y esto qué va a suceder? Yo hoy en la mañana publiqué unos datos que la verdad son impactantes, muy impresionantes. Imagínense nada más, solamente Nuevo León, nada más, nada más, solamente Nuevo León, quinientas sesenta y tres mil personas que ya tienen créditos autorizados por el Infonavit, que están listas para comprar una vivienda que se han matado durante toda su vida. Y solamente de esas quinientas sesenta y tantas mil personas con un crédito listo, cinco mil personas, nada más de Nuevo León, han podido comprar una casa. Y cuál es la razón de que cinco mil de quinientas mil solamente puedan tener una casa es porque no hay quien construya. Imagínense, no es mentira lo que les estoy diciendo. No hay quien construya la vivienda para las personas. Buenas tardes, para las personas que más lo necesitan. Por esa razón, la especulación inmobiliaria, por esa razón, estás viendo y vemos todos los días que las personas que más necesitan de una casa tienen que recorrer cinco horas, nomás en Nuevo León, cinco horas de distancia de ida y vuelta. Imagínense lo que eso significa para la movilidad, para la productividad, ya olvídense de todo eso, para la propia dignidad de una persona. Y sencillamente estar hablando de unidades que no tienen servicios, de unidades que están prácticamente en la loma y que no funcionan. Es de verdad, es que es caótico, es cruel que de quinientas mil personas que ya tienen su dinero. No es que no lo tengan, ya tienen su dinero listo para comprar una casa. Solamente haya oferta de cinco mil viviendas para aquellas personas que se han matado durante su vida cotizando en el Infonavit y no puedan, no puedan tener acceso a una vivienda. ¿Se te hace que eso es normal? ¿Se te hace que eso es racional? ¿A quién le puede beneficiar que cientos de personas, que decenas de personas se estén moviendo cinco horas de ida y cinco horas de regreso? Es que no, 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 no tiene lógica, no tiene sentido. Es impresionante. ¿A qué especulador inmobiliario o a qué especuladores inmobiliarios se les puede meter en la cabeza que hay que encarecer la vivienda para que las personas literalmente terminen siendo inquilinas? Como lo dije el otro día en la Universidad Autónoma de Nuevo León, terminen siendo inquilinas de las banquetas. Es realmente caótico. Y luego, como no hay créditos bancarios, como la banca mexicana le presta dinero a quien no lo necesita, porque es el negocio de los bancos, prestarle dinero a quien no necesita el dinero. A quien realmente lo necesita, no le prestan. Por eso es lo que estuve haciendo en Estados Unidos y por eso le estamos apostando y por eso sí estamos creyendo en las personas que chambean, en las personas que trabajan, en las personas que pueden generar ingresos, pero que no son sujetos de crédito, porque hay que resolver las cuestiones de raíz. Y les voy a decir cómo llegué a esta alianza. Fíjense, es increíble. ¿Saben cuál es la tasa moratoria de las personas que no tienen acceso a un crédito porque no tienen seguro social? Vuelvo a repetir. ¿Saben cuál es la tasa moratoria? Es decir, el porcentaje de personas que deben, pero que no tienen seguro social. Punto treinta y cinco por ciento. Punto treinta y cinco por ciento. Es decir, que los que tienen dinero, se jinetean el dinero, que no necesitan los créditos, son los verdaderos deudores de la banca y del sistema financiero. Y los que de verdad están jodidos, los que de verdad se matan trabajando y los que por diferentes circunstancias han tenido que emigrar forzadamente, son los mejores pagas. Punto treinta y tantos por ciento. Es impresionante. Entonces, hay que fortalecer, hay que reforestar la confianza en aquellas personas que merecen ser sujetos de crédito. Y yo creo en esas personas. Yo creo en ti, mexicana, mexicano, guatemalteco, latina, latino, que vives en Estados Unidos. Yo creo en ti, que no eres sujeto de crédito, que no puedes tener una cuenta bancaria, pero que te matas trabajando para poder comprarte una vivienda. Pues va para ti. Y lo mismo para ti, mexicana y mexicano, que vives en México y que no eres sujeto de crédito porque ningún banco te presta dinero. Vesel, sí te va a prestar. Y te tengo una noticia. Cuando tengas el 50% de tu casa pagada, a partir de que empecemos ya el año que entra, porque ahorita ya puedes comprar en Estados Unidos y nos están comprando ya muchos desde Dallas. Cuando tengas el 50% de tu casa pagada, te vamos a dar un crédito para que compres tu automóvil eléctrico. Ya te imaginarás qué marca vas a comprar, ¿verdad? Bueno, no, el que tú quieras. Pero bueno, ojalá que compres el que... Bueno, no, 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 ya el que tú quieras. Pero bueno, ya saben ustedes, mi corazón rojo a dónde late. Pero si quieres comprarte... Bueno, Tesla no estoy seguro, pero bueno, vamos a ir a hacer todo lo necesario para que sea el coche que tú quieras. pero el Tesla no va a estar tan económico como los que más vamos a comercializar. Entonces, es tu vessel, el terreno de tu vessel, porque ya lo estamos resolviendo, tu casa, tu terreno, tu parcela para que puedas sembrar y tengas trabajo, tengas ocupación, tengas productividad y además, tu automóvil con tu electrolinera. Es tu auto casa. Yo me siento muy feliz y me siento muy, muy contento porque estoy trabajando para ti. Y me ponen aquí, es un gran negocio, claro que es un gran negocio, pero el dinero no está peleado con la sensibilidad social. La rentabilidad, el que te vaya bien a ti, a mí, no significa que vayas por la vida cobrando la usura. Y ahí, algo muy importante, aquellas personas que vayan a ser sujetos de crédito con nosotros, les vamos a cobrar una tasa de actualización, una tasa de actualización, que no es igual a una tasa de interés. Conmigo no va la usura, no jala la usura, porque se normalizó que las viviendas tendrían que tener una tasa de interés. ¿Cómo fregados le vamos a cobrar a alguien que no tiene una casa y que lo que queremos es que tenga una casa, le vamos a cobrar un impuesto para hacer todo lo necesario para que esa casa nunca sea de esa persona? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta de la estupidez humana? O sea, queremos que alguien tenga una casa. Ah, no, vamos a meterle una tasa de interés altísima para que el negocio sea la tasa de interés y no sea la vivienda. No, chavos, no, 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 no. La vivienda es para vivir, no para especular. Necesitamos que los seres humanos tengan un lugar digno donde vivir, tengan una casa porque si te va bien a ti, si tienes una casa donde vivir, vas a poder pensar mejor los individuos que piensan mejor, los individuos que piensan y que están tranquilos pueden tocar música, pueden filosofar, pueden cuidar a sus hijos, pueden ser más productivos y hay paz. Por eso, el elemento de mayor violencia en toda sociedad es la pobreza. El elemento de mayor violencia en cualquier sociedad es que un ser humano no tenga acceso a una vivienda y es que es tan claro, es tan claro que yo no puedo entender cómo puede ser que no se comprenda algo tan básico. miren, uno se mata con miles y miles y miles y miles de patrullas por todos lados y armas y sistemas de seguridad, pero se les olvida que la violencia empieza, la violencia radica en el elemento más básico que es la pobreza. pero es más grave la pobreza inducida. Por eso, ayer escribí, dicen luego, este Levi está medio chiflado, de repente se avienta ahí sus frasecillas raras, pero no, porque yo voy volando, voy en los aviones y siempre estoy pensando en tratar de ser empático con la otra persona. Y yo dije ayer que estaba volando, dije, bueno, ¿cómo puede ser? Cuando yo tenía 20 años, todo, todo el objetivo de mi vida era ser emprendedor, era emprender. Digo, yo tengo que, tuve que empezar a trabajar desde los 9 años porque mi papá me dejó de mantener muy chavito para poder pagar mi secundaria, para poder pagar la preparatoria, luego la universidad y luego la vida. Yo hoy ayudo a mi familia, a mis padres, ¿verdad? Y bueno, la vida me obligó a emprender. Pero siempre, siempre en mi vida pensé, bueno, ¿cómo emprender? ¿Cómo generar? ¿Cómo crear? Pero el problema, cuando yo digo, bueno, ¿por qué hoy los jóvenes se la pasan más politizando, se la pasan más reflexionando? Es que el sistema mismo, al ponerte el nirvana y la zanahoria enfrente de ti y una zanahoria inalcanzable prácticamente, en donde te dijeron que para llegar al nirvana lo único que tenías que hacer era echarle ganas y trabajar como loco en donde cada vez tenías que trabajar más para ganar cada vez menos, pues insultaron la inteligencia colectiva, insultaron tremendamente a la juventud y por eso la politización, por eso esta violencia tan importante en los diálogos, en las conversaciones, porque no entienden que no entienden, no entienden que apostarle al individualismo, no entienden que apostarle al egoísmo, no entienden que apostarle a vencer al otro como método para triunfar individualmente, ya no jala, no funciona, no eres tú o yo, eres tú y yo, y más que esta letanía que podría decirse de wishful thinking que no lo es, es una filosofía de mi vida y es lo que yo voy haciendo intentando hacer todos los días de mi vida, por esa razón literalmente estoy desbordado y trabajando todo el tiempo para que esta filosofía se convierta en principios, en políticas de nuestra empresa y sobre todo en que yo no quiero que muchas personas sigan viviendo como hoy están viviendo, yo quiero ver a esos jóvenes emprendiendo, yo quiero ver a aquellas personas que tienen 40, 45 años que ya perdieron su chamba, que recuperen la oportunidad de pensar en que sí es posible tener una casa, que sí es posible tener un automóvil digno y donde la tecnología en pleno siglo XXI, en donde la inteligencia artificial, donde la automatización, donde prácticamente la era de la robótica funciona para destruir empleos de seres humanos, a mí me gusta darle la vuelta a la tortilla, ¿por qué no esa robótica, por qué no esa inteligencia artificial puede servir para masificar con calidad la construcción de vivienda digna justamente para aquellas personas que lo necesitan? Sí, son dos proyectos tecnológicos diferentes, uno el que cree el que el hombre, el ser humano debe ser siervo de la tecnología y otros como yo que creemos y le apostamos a que al revés, la tecnología debe servirle al ser humano, la tecnología debe favorecer al ser humano y eso es Bessel, eso es Chengdong y eso es lo que estamos haciendo, así que pronto Infonavit, pronto este combo que vamos a estar dando para todas las personas que viven de América Latina, sobre todo a las mexicanas y los mexicanos en Estados Unidos y obviamente también a mis hermanos mexicanos que están en México, estoy muy emocionado y mientras eso va pasando yo me dedico la verdad a pesar de todas las cosas que he vivido, todas las adversidades que me han pasado y de tantas personas que, bueno no, la gran mayoría por aquí pues tipazos me mandan siempre la buena vibra y con mucho cariño pero ustedes saben, es público, hay gente que no me quiere, que no le gusta lo que estoy haciendo que se sienten agraviados simplemente porque pienso diferente no me he metido con nadie no he hecho nada simplemente mis ideas mis formas de pensar el que una persona tenga que pagar impuestos en que no se cobren intereses excesivos a la gente y sobre todo lo más importante lo más importante que es para mí que un ser humano tenga claridad porque cuando tienes claridad y piensas bien estás cometiendo el mayor acto revolucionario de emancipación social por eso le dedico tiempo a las redes sociales por eso escribo por eso comparto mis meditaciones y lo más importante porque los seres humanos no nos llevamos nada a la tumba por eso cada vez que puedo comparto lo que aprendo por eso cada vez que puedo comprando comparto mis aprendizajes y cuando me dicen Levi dame un consejo no, 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 no yo nunca doy consejos porque yo no soy moralmente superior a nadie yo simplemente te transmito una experiencia y si con mis experiencias puedo ayudarte a que seas más resiliente puedo ayudarte a que te levantes de una depresión puedo ayudarte a que veas con más claridad porque yo me he caído yo he estado en depresión yo he estado en tristeza muy profunda y me he levantado haciendo ejercicio inventando mis ilusiones pero sobre todo ¿saben cuál es la gasolina de mi alma? ¿saben cuál es la mayor gasolina de mi alma? servir a los demás esa es la pasión que a mí me hierve la sangre que a mí me nace y por eso estoy haciendo todo esto y si la consecuencia es ganar dinero pues qué mejor llevo muchos años de mi vida muchos años de mi vida tratando de servir y de ayudar a los demás he pasado por la parte pública por la parte privada y no sé si necesita ningún puesto en la política para servir a los demás pero servir a los demás no es repartir dádivas servir a los demás no es generar cuentas por cobrar para que luego te deba la gente no el mayor regalo es ver una sonrisa el mayor regalo es ver que a la gente le va bien y saben ante todo eso estoy muy 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 impresionado porque muchos creemos en Dios yo creo en un Dios diferente al tema de los pecados y al Dios de las religiones tengo una concepción muy diferente mi religión es ser mejor es evolucionar es corregir mis errores yo no quiero que me recuerden por los aciertos que he tenido en mi vida sino cómo he podido corregir mis errores y las faltas que he tenido en mi vida y esa energía me ha llevado a mejorar a levantarme a corregir y es muy impresionante porque y ahí es el segundo tema que quería conversar acá yo simplemente voy volteando y viendo cómo las personas que se han metido conmigo sin que yo levante este dedito o este dedito o este el otro no porque es el dedito groserito pero si levantar un solo dedo sin poner un segundo de mi energía en la venganza uno no he puesto en la venganza sino he dedicado cada parte de la mitocondria de mis células y de mi energía a reinventarme a volver a crecer a ser mejor persona a ser mejor ser humano a aprender de mis errores a escuchar a los demás simplemente eso me ha generado un escudo protector impactante y hoy en menos de 24 horas es muy impresionante ver cómo todas las personas poderosas que se han metido conmigo insisto simplemente porque pienso diferente a ellos simplemente porque yo quiero que le vaya bien a la mayor cantidad de la gente yo no quiero que le quiten al rico para darle al pobre yo no creo en que tengamos que perjudicar a alguien para beneficiar al otro y yo no creo que la envidia sea el triunfo ajeno como derrota propia no puedo concebir eso y después de todo eso ver que en menos de 24 horas es impresionante cómo van cayendo uno por uno aquellas personas que se han metido conmigo y yo te quiero compartir esta experiencia a ti si alguien te ha hecho daño si alguien te ha quitado una propiedad si alguien te ha quitado algo o te han quitado a alguien no te dediques a vengarte de esa persona dedícate y enfoca toda tu energía en ser mejor dedica toda tu energía en pensar cómo vas a cumplir una sola cosa los sueños que tienes en tu mente y que tienes en tu corazón dedica todos los segundos de tu vida a lograr lo que quieres porque lo vas a conseguir lo vas a conseguir simplemente tienes que tener un método la disciplina la consistencia la inteligencia la paciencia que yo soy un impaciente pero la paciencia y dale tiempo al tiempo y vas a ver como todo poco a poco se va a acomodar no a ti o a mí o a alguien simplemente al bien universal a la energía del más alto bien por eso no le hagas daño ni quieras vengarte de aquella persona que se ha metido contigo de aquella persona que te ha quitado algo en tu vida enfócate en guardar silencio en trabajar haz ejercicio haz sentadillas yo me aviento cinco series todos los días con peso le meto 25 30 kilos corro hago elíptica salgo cuando puedo y me voy corriendo leo y cuando el corazón me hierve de coraje respiro y en lugar de expresar un clamor me pongo a escribir poesía y encapsulo el dolor en una transformación de creatividad a través de las palabras encapsulo el dolor en servir a los demás y en poder conquistar una sonrisa de aquellas personas que como yo en algún momento de mi vida y de la vida de muchas personas han estado necesitadas y ese es el mayor transformador de la vida aquellas personas que se han metido conmigo les deseo todo el bien les deseo que en este momento tan difícil que están pasando yo no les deseo el mal pero cuando ustedes y esas personas pensaron que prácticamente estaba yo caído destruido porque pensaron que quitarme un bien era la identidad de Simón Levy estaban completamente equivocados y saben por qué porque miren yo nací sin nada ven mis manos vacías y yo me voy a ir de esta vida sin nada tampoco todo es una ilusión lo único importante es lo que está aquí adentro y eso nadie te lo puede arrebatar esa felicidad esa alegría esa intensidad que está aquí adentro nadie te la puede arrebatar y eso se llama paz y cuando tienes paz en tu vida todo se alinea cuando tienes paz en tu vida las mejores cosas de tu vida llegan les mando un abrazo los quiero mucho y a todas personas que piensan que apostarle al mal al individualismo al egoísmo es la apuesta y eso es lo correcto lo correcto tache no le apuestes al individualismo no le apuestes al egoísmo créeme créeme que la indiferencia siempre va siempre a costarte más en la vida que la solidaridad y que el pensar para y por el bien de los demás a veces a veces no siempre es primero yo después yo y el último yo pensar en los demás paga y reditúa mucho más los quiero mucho puras bendiciones y nos estamos viendo hasta luego